Así es, vamos con una nota que tiene que ver con un certamen de belleza que es reconocido a nivel mundial. Estamos hablando de Miss Mundo Córdoba. Se realiza todos los años en nuestra provincia. En este caso la sede es Villa Carlos Paz. Se realizará el próximo fin de semana. Y hay una particularidad para los villamarienses porque por un lado vamos a tener una representante que es una chica que en realidad es de las varillas, pero que vive hace algún tiempo en Villa María porque estudia aquí, va a estar participando. Y por otro lado, una diseñadora de alta costura, Carola Forconi, que está aquí muy cerquita de nuestro canal, tiene su hotelier y que va a vestir a las postulantes. Gran, gran diseñadora, Carola Forconi, nos pone muy contentos que le vaya bien. ¿La ha vestido usted? Me vistió a mí para el anfiteatro también. ¿Y sabe quién? A Consuelo Pepino, que es la concursante villamariense en Bailando por un Sueño. A mis hijas también. ¿A sus hijas también? Bueno, sí, es muy conocida aquí en Villa María. Ahora va a ser inalcanzable para algunos, quizás, digo, porque salta a la fama a nivel nacional. ¿Charlamos con ella? Charlamos con ella y esto nos contaba. Es el sábado 8 de julio, se hace un evento para elegir a Miss Córdoba, Miss Mundo Córdoba en Carlos Paz. Son 20 las participantes y de ahí, bueno, es elegida la reina. ¿Cómo ha sido la convocatoria para ustedes? Nosotros habíamos hecho una producción de fotos con la colección nueva, con una modelo que fue Miss Córdoba. Y a ella le habían preguntado por alguna diseñadora de la zona de acá que estaban buscando buenos talentos, nuevos talentos en el interior. Y de ahí salimos seleccionados. ¿Y las chicas qué van a lucir allá en Miss Mundo Córdoba? Van a lucir vestidos nuestros de alta costura de toda la nueva colección, en distintos colores, con espalda descubierta, vestidos ajustados, con caída. Contanos un poco más de los vestidos, algunos detalles que se puedan decir antemano. La mayoría de los vestidos son bordados, hay muchos vestidos con transparencia, hay texturas, volúmenes distintos, hay algunos que son sirena y otros que son como más lánguidos, con caída. ¿Lleva mucho tiempo hacer un vestido de estos, de estas características, cualidades? Y algunos sí, los más trabajados, digamos los que son texturados sí, a veces lleva un mes de trabajo y otros no, por ahí dos semanas, tres semanas. ¿Trabajás vos sola o en grupo, en un equipo? No, tenemos un equipo que es el que nos ayuda, un equipo de bordadoras, de costureras y de asesoras que nos ayudan. Además has vestido a María Consuelo Pepino, la vice-malense que está en el bailando, en Showmatch. Sí, sí, la verdad que fue muy gratificante por una persona muy cálida. Ella llegó a nosotros a través de una amiga que nos llamó para ver si la podíamos vestir. Y ella es la que luce en la producción, en la foto que sale oficialmente, ¿no?, de Consuelo. Exacto, en la foto, como si fuera la foto del fondo de Showmatch, ese es el vestido nuestro. Era un vestido media campana, en gasa, satén y tenía tulbordado arriba. ¿Y ella se prestó tranquilamente a hacer la producción y todo? Ah, sí, no tenía ningún problema, se probó todos los vestidos y no había ningún problema.